que transa bandita una vez más en esta cita semanal de escupir en el tiempo hoy como se habrán dado cuenta una película a la verga a la verga es una de esas películas que a huevo se tenía que hablar de ella solamente dos películas en la historia de el cine han ganado los cinco oscars principales que es película actor actriz director y guión esta es una de ellas la otra es este it happens one night pero es de mil 35 y es una comedia romántica pero ésta se llevó los los mayores honores en todas las categorías importantes hay mucha historia atrás de el silencio de los inocentes que está muy pendejo no que le hayan puesto el silencio de los inocentes siendo tan bonita la referencia al silencio de los de los corderos pero bueno presenta la roja que amigos como están hoy el tío robert en escupir en el tiempo junto con aníbal el muerto gabiola sandoval y ricardo ham hablarán de la película el silencio de los inocentes esta es una película estadounidense de mil novecientos noventa y uno es dirigida por jonathan den y es protagonizada por jody foster y anthony hopkins esta charla está interesante así es viajamos casi 30 más de 30 años casi como 30 años al pasado para rever el silencio de los inocentes y tengo una mesa de lujo gabi que ya es conocida de aquí de escupir en el tiempo directora de ok está bien que ya pueden ver en vimeo y que les cuesta 100 baritos nada más busquen vimeo on demand ok está bien y ahí está ok está bien para que ya la puedan deber les aseguro que no hay en ningún asesino serial por si les dio miedo del silencio de los inocentes bueno gaby que sabe la secuela en la secuela de mariano está muy pinche loco puede ser que sí este déjame presentar a la bichina de verga disculpen es el muerto ni te presentas el muerto este gabi que aparte es egresada del cuec y que bueno ha sido varias veces ganadora de varias becas tanto de un cine como de foncal y a mi derecha un lujo el lujo de méxico el lujo del méxico mágico del asesinato el doctor ricardo jam este que bueno él entre otras cosas es autor de quizá el libro más importante de asesinos seriales mexicanos que se llama asesinos seriales mexicanos de ese libro que no tiene muy creativos en dudas para de qué se trata se trata de asesinos ser mexicanos y eso buscaba eso eso va a obtener entre algunos otros libros y que pues lo quise invitar porque aparte es gran amigo mío él fue maestro en el centro cultural mundial en hace ya muchísimos años y en su momento el curso más exitoso guardó el guardó el el pues como decirlo el premio del curso más exitoso como durante dos años y después este el depresión cinematográfica se lo llevó pero no tenemos ningún pedo de eso es caro jam que de ver es uno de los grandes expertos de de asesinos seriales aquí en este país y que obviamente no tiene que invitar para hablar del silencio y los inocentes y aquí está el muerto que da mi currículo es estando pero es este contador a pesar de no tener título este vende luego piecitos en macetas en en latas de la costeña que que más haces aparte tengo una agencia de viajes tiene una agencia de viajes es el milusos es como la reencarnación de héctor suárez es el nivel profesional del barrio del güey que primero vende zapatos después vende este abón y vete el güey yo soy esa pero esta representación ya un poco más profesional yo siempre lo digo un experto del barrio cualquier cosa que signifique ese pero pues lo queremos no y había un una banca disponible entonces comencemos con esto bueno primero que nada yo decir que estaba muy chico cuando sucedió todo el fenómeno de de el silencio de los inocentes silencio de los corderos la voy a llamar de hoy en adelante por mis pinches huevos así se llama así se llama pero en méxico la opción ciencia de los inocentes y tendríamos que llamar así bueno bueno yo decir que estaba muy chavito tendría 11 12 años cuando sucedió el fenómeno de silencio de los inocentes recuerdo perfectamente que antes de esa película no era tan conocido el tema no era tan mainstream seguramente había muchos estudios o sobre sobre eso pero a partir de ciencia de los inocentes empezó una pues sola de películas sobre el tema que yo creo que es recién se apaciguó hace algunos años porque fueron dos décadas de películas 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 sé que había películas antes desde la masacre de texas pasando por la primera adaptación del libro de tomás harris pero realmente los vecinos seriales los puso en el mapa el silencio y los inocentes me acuerdo que se empezó a hablar mucho de hecho de chikatilo este de incluso esta película de citizen citizen x el ciudadano x pero tú que recuerdas yo esa película la vi cuando también era muy joven hace un chingo en bhs por supuesto como corresponde pirata con letras en este máquina de escribir que les ponían a ellos que se esforzaba tenía ese disco esa y si este pienso que para mí fue como que cuando me empezó a gustar el cine después de esa película como que ya mira el cine si está como chido como que hay que ver y este y anthony hawking por ejemplo pues es una joya si te dan un poco de miedo y este yo recuerdo esa película con mucho cariño la he visto 70 millones de veces no han visto muchas veces siempre que tal es una película en cuenta la encuentras la vez en la tele donde sea la sigues viendo y me encantó gaby tú seguro tú estabas muy chavita cuando tú ya la vio grande no habías nacido no sí pero tenía era bebé pero o sea yo no la vi o sea como que siempre la vi de forma interrumpida no o sea como escenas que pasaban en el 5 hasta ya grande más o menos adolescente la vi completa y ahorita que la volví a ver o sea no me acordaba de muchas cosas y dije wow o sea esta vez sí la 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 vida he corrido y la disfruté bastante hubo o sea muchas muchas cosas que que le fui descubriendo el mal del canal 5 hay que ponerles el mal del canal es terrible pobres películas eh jam pues el silencio de los inocentes cae justo en el mismo año o se vuelve otra mediática porque en el mismo año aparecen dos asesinos seriales muy importantes primero jeffrey damer en los eeuu que apareció unos meses después del silencio de los inocentes y en rusia aparece andré chikatilo que ya haciendo como una retrospectiva hay un montón de cosas de aníbal écter que pudieron uno podría suponer que se tomaron de re chikatilo pero evidentemente la cuestión cronológica no lo da pero también me parece que que el silencio de los inocentes a llevarse todos estos premios nos hizo como voltear a ver que casi todos los directores muy importantes tienen una película sobre asesinos seriales chaplin tiene una no la de monsion verdux esta por ejemplo el elemento del crimen de las bonclier esta psicosis evidentemente no de en el francisco pero si le vas buscando como a diferentes directores en méxico pues riefstein con profundo carmesí de repente encuentras que por ahí tocaron el tema de asesinos seriales en alguna de sus felipe casals con los poquianches con los poquianches y entonces si ves que no era como un tema tan aislado sino que si era recurrente pero tal vez no era tan consumido es igualito a lo que pasó con jurassic park o sea la presencia de los dinosaurios en el cine si estaba pero a partir de jurassic park fue cuando ya se volvió un tema de todas las mesas de un tema un tema común y será que también el villano se vuelve encantador si habría que pensar en analizar incluso aníbal lecto por separado por bueno ahí me parece que son cinco las películas en total porque es una serie y la serie que creo que son dos temporadas y no todas las películas las las protagonistas anthony hopkins porque el primer de aníbal lecter es un actor irlandés cox que se ha pedido algo así que aparece en main hunter que es la primera la primera versión y que así como en el silencio de los antes está esta escena clásica del baile de goodbye horses en main hunter está una escena muy similar o sea muy importante en el sentido de que tiene que ser ambientada por la música pero es con iron butterfly no con el heral a la vida que es casi el final de la película pero que también está ahí y después hacen un remake de main hunter que ya se llama ragón rojo donde si ya sale anthony hopkins y después la de aníbal que es como no es la última novela porque creo que después tomás harry se escribe otra que es aníbal el inicio o algo así que es como la juventud de aníbal lecter porque pues el personaje se vuelve como muy consumido no entonces pues por eso tiene como esta importancia de repente ya como como personaje de consumo ya a lo mejor ya no de culto sino de consumo pensando que no son sinónimos o sea yo no sé como si ya se perdió un poquito la fascinación por por lo menos en cine de estos como asesinos seriales hace poco salió la yo la vi la de ted bondy que interpretaba este sac efron está muy desafortunada a lo mejor o sea y pero en esta lo que a mí o sea más me sorprendió fue como el punto de vista que escogió el director y el guionista para para la película que es o sea este personaje femenino clarice starling y en algún momento dije ah bueno pues seguramente los 90 bueno no sé si fue tan así o sea este personaje femenino que no es como estas series americanas donde las agentes salen con trajes astre y tacones y avientan como este ya sabes el archivo en la mesa y le hablan a los otros detectives así como yo lo sé todo aquí lo que me sorprendió es que el personaje de clarice desde como su vulnerabilidad y todo eso se va como haciendo esta relación y esta como especie de alianza con hannibal lecter y por eso me sorprendió tanto como que cada escena se enfocara mucho en el punto de vista de ella y de lo que es entrar un espacio hostil lleno de hombres lleno de donde te ven primero como mujer y luego como persona digamos más allá de la lectura feminista que sí puede que sí puede existir a mí una de las cosas que me gusta muchísimo es que todo este mundo de asesinos seriales al cual pertenece tanto buffalo bill como aníbal lecter e incluso todos las las personas del del fbi lo vemos a través de ella o sea el espectador lo está viendo a través de sus ojos entendiendo que el espectador también era inocente poco conocedor en ese tema y por eso termina por por shockear tanto porque no lo ves a través de los ojos de un madafakas idea vamos a agarrar animal lecter no es es una actriz de este tamaño y varios planos ejemplifica eso la vez rodeada de los jueves del fbi y ella está así como porque nosotros nosotros somos ese personaje es ese personaje que si de repente nos aventaran ese mundo obviamente nos nos causaría este terror horror y eso está perfectamente bien manejado perfectamente bien manejado porque incluso y que una de las cosas que me fascinó está en esta vez que la viste la veo es el uso de los de los close ups donde no solamente sterling habla a cámara sino la mayoría de las veces aníbal habla cámara entonces como si te estuviera hablando a ti cabrón lo que ella tiene que es que es justo lo mismo lo que es exactamente lo mismo lo que ella ve eres tú entonces tienes esta sensación de que aníbal te está leyendo te está hablando a ti te está te está leyendo a ti y está conociendo tus miedos eso a mí se me hizo fabuloso y que es completamente diferente a dragón rojo porque en dragón rojo si es will graham y jack crafford que son como los dos agentes que están siguiendo bueno al otro asesino en serie que es dollar height se llama pero que sí son si ya está sentado mucho en ellos como personajes masculinos que tratan de entrar a la mente de del asesino en serie y en el silencio de los inocentes es al revés no es el asesino en serie tratando de entrar a la mente de de clarice stanley entonces si está como completamente diferente el manejo de los personajes principales y lo que decía gaby lo que decías tú también roberto hace rato de que ya el género ya no está siendo tan explotado porque emigró a las series no todas estas series que ha venido sacando netflix que hay algunas que son muy buenas la de ted bondi por ejemplo las cintas de ted bondi es una me parece que es la mejor de todas pero sí me parece que ya no sé si al igual que el cine pero que ya está migrando hacia estas sí y parece que encontraron una mejor herramienta en el documental o sea dijeron que puede ser más más terrorífico que lo veas de la manera más real amazon tiene este no está no es amazon es otra la otra aplicación hace es que no me acuerdo una es como pequeña que tiene uno donde es una periodista que está entrevistando un asesino serial y le está contando cómo fue matando a las personas este a las mujeres principalmente y cómo se libraba a él de ir a la cárcel pero es una entrevista donde en la periodista está como también tiene sus infiernos ahí pero es un es un documental y así se llama palabras de algo así es es que no me acuerdo de la pinche aplicación y huevo ojalá trajeras un teléfono donde puedas buscar pero a mí lo que también me llama la atención de clarice es de que en el libro porque yo leí el libro también o sea si refleja la cantidad de inseguridades que ella tenía y más cuando narran la la historia del cordero este cuando narra escriben la historia del cordeo o sea está cabrón ella está llena de traumas precisamente la mandan algo mucho más cabrón güey porque le ven talento o le ven ignorancia o se la juega no manipula es un ser altamente manipulable siempre todo el mundo la está manipulando desde el igual que la manda la verdad es que te mentí porque pues quería ver cómo reaccionaba hasta el pinche aníbal écter y aníbal écter es el que dice pobre pendejita o sea pobrecita la voy a ayudar porque sé que tiene talento no y le gusta pero y le gusta no sé no sé es que es como un ser asexual este no pero ella tiene alguna especie de encanto que todo mundo se la quiere este pero yo más bien creo que la sexual es ella no a ver a ver vamos a desexualizar un poquito el personaje femenino o sea lo que pasa es que cuando crafford le le da la misión o sea lo primero que le dices no le o sea no 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 le reveles nada personal ella la primera estrategia que o sea que bueno esta cosa que no cumple que normalmente en las películas de detectives y todo eso sabemos que el detective va a ser o sea va a ir al límite y va a ser lo que no se supone que tiene que hacer para resolver un caso y ella empieza a relevar a relevar cosas de su de su infancia si es su primera estrategia o sea de me voy a saltar lo que me dijeron en la escuela mi superior y todo y voy a o sea estoy dispuesta a mostrar mi vulnerabilidad con tal de avanzar en el caso entonces ahí ya tienes un personaje que está utilizando como esta inocencia está digamos normal si para obtener lo que quiero no la usa la tiene o sea es suya o sea no 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 la inventa para lograr convencer a aníbal porque a mí en un en una cosa muy muy bonita y muy grotesca está este acción serial que le avienta mecos en la cara y entonces ahí aníbal es como de hey momento no te puedes comer a la gente pero no matándolo no o sea y hay como y creo que ahí es donde él él ve más está esta vulnerabilidad y si la como que la ropa o sea así sí 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 le duele lo que le hizo porque la llama y le dice ven 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 como diciendo ponte chingona aquí te pones chingona y a ver te están pendejeando todos yo te voy a ayudar pero no te lo puedo poner en bandeja para si te voy a ayudar ya dependerá ya dependerá de ti pero también lo hace a través de que el mix se le avienta semen en la cara entonces no se entiende de alguna manera aníbal paternalmente conecta con ella pero aparte por eso yo pienso que clarice es la que es asexual porque nos ofende mucho que le avienten o sea está como obviamente está esforzándose todo el tiempo porque la vean como no como una mujer o sea hay muchas escenas donde le coquetean o sea donde ya de plano cuando lleva el insecto con estos nerd de insectos o sea también gracias doctor pues le coquetea salvisco le coquetea y ya todo el tiempo o sea no no responde como de una forma de sino como ella o sea como linda vaya sabe sabe esquivar los coqueteos de manera inteligente o sea con el doctor chilton con todo sabe utilizar como sus herramientas para obtener justo para ir avanzando en el caso pero es que yo siento que está tan en a ver si no digo algo muy culero pero yo siento que está tan empequeñecida que incluso el entomólogo que vive entre insectos visco se atreve a tirar del perro o sea como que el entomólogo visco dice ah igual sí porque está toda ahora yo no leí el libro yo no leí el libro es así en el libro si también había que pensar un poco en la parte del casting no de que fue muy pertinente haber escogido a a jodie foster porque se supone que si no era ella iba a ser michelle feiffer pero como que no daba el perfil demasiado sexual demasiado sexual claro ahora si analizamos el personaje desde el punto de vista de psicología criminal digamos es imposible que que un asesino serial como aníbal lector tuviera algún interés romántico y romántico con clarís no pero para entrenar los asesinos el doctor pero ahora hay que si le hago caso claro ahora pensando un poco en la novela de janíbal creo que ahí al final se van juntos no creo que en un avión y se van y se van juntos o algo así no recuerdo muy bien ya viajan en el avión casualmente juntos pero no es porque por eso al final le dice ya te vi con tu traje corriente y todo chafa no esté y te ves así como patética pero cuando le dice voy a hazme el paro yo no te voy a seguir tú no me sigas no hagamos el paro ella en la película le promete ella que no va a ser así en el libro le dice pues yo creo que te voy a contestar con lo mismo o sea pero políticamente incorrecto que en la película dijera yo no te voy a seguir porque ya somos compas no pero casualmente se van en el mismo avión pero no tiene que ver también con el crimen no pagas tu protagonista no puede decir que si va a pasar la ley por alto exacto entonces eso es ahí sucede eso y se van casualmente en el mismo avión hacia el destino donde se va a comer al al este al a su compa el este de la cárcel al prista por ejemplo a los noventas pasó esta cosa como el efecto scoli también que yo leía al respecto de 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 esta gente de los expedientes secretos x que de repente gracias a la popularidad de ese personaje femenino que era como de ciencia y escéptica muchas chicas en esos años se empezaron a usar a interesar por esas áreas no sé si por ejemplo con el fenómeno de clarice starling muchas se enlistaron al fbi quisieron hacer como o sea que a mí justo hacer personajes femeninos así que no o sea que no llegan sabiendo todo que no llegan este como pues utilizando tanto como la confrontación y de yo ya soy una chingona bichota sino más bien o sea como que ayudo lo que está a mi alrededor para ir como avanzando sin que sea de forma como justo sexual no que es una cosa como muy padre si te fijas en la construcción de ese personaje o sea no utiliza como la sexualidad para como ir resolviendo como los enigmas y los anagramas de Hannibal Lecter obviamente la película sería muy fácil si Hannibal le dije ya toma es este es este vato ve por él o enséñame una chicha y te digo quién es si no al contrario va como de sacada escena que aparecen con con Hannibal Lecter o sea es es en sí mismo una escena de conflicto y eso es lo que ayer estaba como analizando o sea cada vez que tiene estos encuentros con él ella tiene o sea tiene que ofrecer algo y él le va como dando poquito a poco pero lo que dice que es interesante porque ya en la práctica profesional digamos de siempre que hay un curso siempre que hay una conferencia o cuando me ha tocado dar clases en licenciatura en criminología los porcentajes de presencia femenina es muchísimo más alta que la de masculina yo te pondría un cuatro a uno cuatro mujeres por cada hombre que están incluso ya estudiando la licenciatura en en criminología entonces no sé si pudiera ser por ahí por por esta parte del personaje o bueno o seguramente sí porque todo el boom que hubo de si esa hay y todo eso pues los los personajes seguían siendo hombres los personajes principales pensando un poco solamente clarisa stalin es la única que recuerdo yo en este momento bueno ya hay una película hay una película mexicana donde maribel guardia es una criminóloga bueno pero clarismo era criminóloga perfiladora no que les llaman ellos que son como psicólogos que analizan la bueno pero todavía no estaba a la parte de de ser perfiladora lo que hiciera fue muy importante en la película fue esta presencia de la unidad de ciencias del comportamiento de cuántico no hay como que también se dio está este boom con todos los errores que tiene la técnica del perfilamiento no porque también es una construcción mediática de que los perfiladores te ven y ya sabes que comiste el día anterior entonces hay que recordar que hay una serie no que es este a ver qué comida en día pizza güey pizza eso no existe la pizza este no pero hay una serie que narra cómo se fue creando esto que va creando como la técnica es una cuenta una técnica estadística y como siempre la estadística puede haber algún tipo de error yo voy a poner el ejemplo que siempre pongo que es el de juana barraza la estadística decía que solamente los hombres asesinan cuerpo a cuerpo a las víctimas y todas las víctimas de los viejitos que estaban muriendo aparte de que eran mujeres la gran mayoría sino es que todas este tras estaban siendo atacadas cuerpo a cuerpo la estadística te decía que era un hombre no había por dónde buscarle y buscaban un hombre y buscábamos que se disfrazaba de enfermera claro y de hecho se detuvo a jorge mario tablas pensando en ese en ese perfil y el perfil estaba completamente equivocado terminó siendo juana barraza entonces eso es tan constante tú ayudaste a dejarme yo di mi opinión digamos no equivocada no pero yo fui de los que se equivocó si no tengo problema aceptarlo pregunta porque es una tendencia que los asesinos seriales sean de raza blanca o sea porque por ejemplo lo vi en una película de comedia de que intentan van dos es una road movie van dos tipos y no quieren levantar a una persona afrodescendiente y dicen nada tranquilo este ya se comprobó que solo los blancos son asesinos seriales así que éste no nos va a matar entonces eso es una bueno lo que pasa es que cuando se con se creó el concepto de asesino en serie que fue en la segunda mitad de la década de los 70 casi todos los que aparecían ted bondy este john wengueis y ed kemper el mismo juan corona que era un hombre mexicano pero que pues de test blanca pues todos eran de test blanca no sin embargo pues comenzaron a aparecer ya asesinos seriales de en otras latitudes de otras razas y entonces ya digamos que el mito se se derrumbó también se decía mucho por ejemplo que el asesino en serie anglosajón no pasaba la de características sexuales no pasaba o no cruzaba la línea racial con sus víctimas es decir si era un blanco sus víctimas iban a ser blanca si era un afrodescendiente sus víctimas iban a ser afrodescendientes pero ya después también se vio que no eso es como muy pues de los 70 digamos que fue cuando se inventó el término y porque tampoco es tan reciente no sea tiene que 40 años 45 años más o menos el término y todavía se siguen descubriendo un montón un montón de cosas hay cosas que ya no checan con esa definición se ha evolucionado mucho en ese sentido y hay asesinos seriales en todas partes del mundo el peor asesino en serie es un latinoamericano por ejemplo que es luis alfredo garabito entonces si esa es un mito de esa parte pero si se usa mucho en las como las películas de comedia el mejor asesino seriales al que no han agarrado seguramente hay alguien que es nacido sería es el que dice no no lo voy a hacer yo nací para músico pero no voy a ejercer sabes pero el cine también ha hecho como demasiado como elaborado y de que o sea cada asesino serial va dejando como o sea casi como si lo quisieran atrapar no sé o sea obviamente en la realidad no sucede tan así o sea no van dejando como su marca o su como el zodiac ya que tenemos aquí el experto todos son listos como nos los quieren vender no todos haciendo serios son súper inteligentes son súper bueno yo tengo tengo una teoría personal que no es que todos los asesinos seriales o todos los psicópatas sean súper inteligentes sino que se atreven a hacer cosas que nosotros no nos atrevemos a hacer esa es como la gran diferencia no podemos planearlas sin mayor problema desearlas quizás pero ya trasgredir el límite de de los frenos morales y los frenos sociales para hacerlo ya solamente lo hacen los los psicópatas pero si hay personajes uno de los personajes en los que se supone que está basado buffalo bill es edgain y edgain más bien era como pues medio medio lento digamos pero se ha hecho toda una construcción cinematográfica de edgain a través de psycho a través de la masacre de texas y del silencio de los inocentes y más bien ni siquiera se sabe si en realidad era un homicida no o sea está está la duda que es de que sin realidad mató a la mamá de que se mató al hermano se sabe que si sacaba los cuerpos de las tumbas y les quitaba la piel y eso sí sin problema pero de ahí de ahí a que fuera un asesino hay un montón de de dudas y no hay muchos asesinos seriales que no o la gran mayoría más bien pues tienen una inteligencia promedio si están los 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 muy inteligentes los ted bondi no los set kemper chikatilo no chikatilo los goyo cárdenas estudió como derecho o algo así goyo cárdenas estudió en la cárcel estudió química y después estudió derecho en la cárcel sí pero también después en la unam de hecho él se titula por la unam toma un cursito de correspondencia cuando está en lecumberri y cuando sale se titula en nefaragón yo iba a decir tengo el vídeo pero sí a ver ándale cabrón es complicado bueno si lo tiene está bien tengo el vídeo de sus víctimas a la verga en cárcel no bueno si tengo el vídeo de su ceremonia de titulación en la unam ese sí lo tengo y tengo su tesis también de abogado eso eso lo tengo y escribió novelas o algo así porque escribe una novela que se llama una mente turbulenta que curiosamente no sobre él si no es sobre otro asesino que conoció en lecumberri que se apellida cambray sotelo que era un homosexual y el digo yo carlanes escribe primero un cómic porque él es que era guionista de cómics y después escribe la novela que se llama una mente turbulenta y aparte él escribe cuatro crónicas de prisión que es ser la 16 pabellón de locos y adiós lecumberri y son carísimos ahorita se consiguen y yo tengo autografiados sí yo también tengo una autografía toma pero con la ponía tinta en un vasito así no le des pluma no va a ser como bueno a ver no se desvíen de anibal yo sé que está aquí también pasó que con obviamente ya con el tiempo esta cosa de o sea la mala pues no sé imagen o esta deuda que quedó con la comunidad lgbt y no sé si por eso se redimió después haciendo fila del gestor y no sé porque es lo que como que no pero o sea es claro ahí dice él no es un no es de que tenga problemas con sexualidad sino con él mismo sí con respecto a él se odia tanto y estaba haciendo un vestido con piel de mujer pero es para transformarse ver con pero es interesante porque el mismo actor que bueno no sé su nombre el actor que interpreta a buffalo bill menciona no que en realidad el personaje no lo no lo interpreta amanerado no sé que la historia te indica que lo es pero que en realidad no no lo digo es muy difícil o sea cuando lo ven bien tarde y esconderse el miembro pero por dios o sea ya hay hicieron una cena serial que es gay y viene y se quejan los gritos allá por favor pero si hubo en ese entonces si hubo una serie de inconformidades cuando porque mencionaban bueno la cinematografía regularmente no no incluye personajes compañeros homosexuales y los incluye resultan que es un homicidio en serie entonces si hubo una un disgusto por parte de la comunidad de ese entonces pero eso fue hace 30 años estamos en otro nivel ahora ya todos los gays son seres maravillosos ángeles que nos llevan a la expiación no era maniurado en el libro era rudo era una persona este violenta o sea no tenía nada que ver con con su preferencia sexual ajá pero tú como productor buscas a ver si me luego explicar las películas de terror siempre se hacen a partir de lo que le da miedo a la gente en ese momento en ese contexto histórico y la gente le da miedo lo que desconoce ajá lo que está presente en su entorno y desconoce se da miedo lo que es cuando entonces obviamente la comunidad gay es para el 90 por ciento de la población es es algo totalmente nuevo como también la cuestión de asesinos 200 series entonces ustedes vean y cada cada nueva tecnología tiene su película de terror este hay que hay un asesino en el chat las cámaras hay las cámaras hay el celular hay un asesino del del celular este hay hay un este incluso los virus etcétera 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 entonces los productores buscan meterle más me dicen que hay algo que no conozcan entonces lo meten ahí sí claro o sea no deja bien para la comunidad pero entonces ya no hagamos películas porque todo todo mundo va a salir ofendido pero a lo mejor lo que es que es como recurrente que en ciertas películas o sea están obsesionadas con su mamá se visten de mujer o sea si hay una tendencia como o sea o la hubo como a retratar ese tipo o sea y ya como ponerlo a esto es una desviación sexual y por eso yo creo que a lo mejor la comunidad obviamente ya ahorita no o sea dirían a ver qué pasó ahí en sí pero igual también pueden venir los habitantes de virginia y decir oigan vengan a la verga porque tiene que ser de virginia o sea también o sea sí sí entiendo lo que me dice si estoy de acuerdo pero creo que las cosas ya no pero o sea yo diría no nos detengamos en ese punto pero pensando un poco en lo que en lo que mencionan al final de cuentas y a lo mejor voy a decir una barbaridad no pero la película es una película moralista al final no sé o sea no es como otras películas de ser como henry de trato de una sesión en serio que al final se va a henry nunca lo agarran como se ven con este final tan impresionante que tiene al final terminan agarrando a la sesión en serie no premiando ahí a claudio starling bueno pero el personaje principal es aníbal écter se va es moralista porque el villano es encantador o sea ahí no sabías la dimensión de lo malo que era aníbal écter pero un asesino que estaba en la cárcel y que va a ayudar ya después le construyeron lo demás de la crueldad pero yo no sé o sea no te fuiste de guatemala guatemalte peor o sea tienes a bill buffalo bill pero ya no tienes a aníbal bueno pero ya no están cerrados pero aníbal que estaba ya pagando sus pecados pero tienes afuera aníbal cabrón o sea yo prefiero si pero la era tres bills ahora para que no es peor no rescataron a la hija de la senadora es que ese es el pedo ya ese es el pedo y la o sea por eso yo no creo que ser moralista porque al final pierdes a aníbal pero rescatas a la hija blanca blanca de la clase política pero cuando pero al final casi al final cuando está buffalo bill a punto de de capturar a nariz que están ahí todas oscuras y que él tiene sus lentes ahí para verla y se supone que tiene un arma de fuego además pues no hubiera sido bien fácil que le diera ahí un plomo ya se acababan ah bueno si ahí tiene una especie de pero era como cazador no sí porque le está acariciar el cabello a lo mejor le iba a ver la talla pero ya se había descubierto si eres catorce papá pero era quiero quien te descubrió una chica menuda que toca con inseguridad que cuando entras sientes el miedo bueno usted es esto de las gafas de obscuridad está del libro yo creo que eso sí es o sea porque si da mucha atención lo resuelven de una manera súper piñata pero si da mucha atención a lo mejor ahí es algo que los productores el guionista dijo bueno vamos a meterle todavía más tensión al final pero si no tiene sentido bueno si se dice si dispara él básicamente con sus lentes porque no le dan y lo que aumenta mucho la atención es que ella si llega al lugar donde está el asesino y tú estás viendo en paralelo que toda la o sea todo este despliegue en helicópteros y fuerzas y lo que está como un poquito obviamente muy noventero es la camión la van de florería en que llegan o sea eso está como dices bueno ahí ya el tiempo no jugó tanto a favor pero o sea el hecho de cómo llega a ella a capturar a este tipo que de entrada o sea no llega sabiendo que es él sino como que lo va o sea ya aprendió a a tener estabilidad que le dio a Hannibal Lecter a observar bueno no porque desde mi punto de vista es que Hannibal lo que le despierta es lo que nos quitan a todos cuando somos niños que es el instinto que ella él siempre está constantemente diciendo ahí está güey o sea nomás velo aquí está ya velo en la última escena cuando la van a sacar el último contacto que tienen cuando la va a sacar él le dice aquí está lo que estás buscando solamente lee 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 que es el instinto que le dice sigue tu instinto la sacan de la de la investigación y ella con su instinto va llegando 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 como perspicaz que también está ese peligro en las mujeres que ataca bífalos 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 estás en la noche y vas a ayudar un tipo que te subes una van y todo o sea todo este tipo de cosas es como de ahí es un guiño no el tecbond y no el sí de hecho en el silencio de los inocentes son cuatro los asesinos seriales que están reflejados no que es el game ya con todas las dudas de que si es o no asesino en serie tecbondi que es el principal por el brazo de él es leonard lake y charlsen que tenían esta como idea de la operación miranda y uno más que se me va que es quien tenía también mujeres en el en el sótano de su casa no gar y gar y algo no me acuerdo entonces en realidad son cuatro los asesinos seriales que están ahí reflejados sobre todo tecbondi claro no y también con la parte de la perfilación pues tecbondi terminó haciendo el perfil de de gary didgeway no que era asesino de green river y es lo mismo que estaba haciendo aníbal écter entonces es más bien aquí la parte de por ejemplo cuando secuestra a la senadora que le dice que se supone que está ahí el brazo enyesado este bondi hacía exactamente lo mismo con eso con sobrestito enyesado sí con un brazo enyesado nada más que él no tenía van él tenía un bochito amarillo exacto y pero igual ya cuando se se volteaban algo en las golpeaba con una barra de acero que sacaba del del yeso y con eso las golpeaba y la sometía en un bochito a mí ahora de cinematográficamente me parece que está armada de una manera milimétrica y si te va a generar una atención increíble la última hora la película vuela cabrón o sea la última hora es siéntate y de repente a cabrón que chicos pasó estás estás tan metido en la historia que lo hace maravilloso las secuencias si merecen un lugar especial listo del cine las secuencias entre sterling y hannibal clase clase de actuación clase son fotografías de actuación más allá de lo impresionante que puede ser verán y valet de haciendo este monstruo o sea la manera en que se conjuntan lo que hace yo dijo este que no es tan lucidor como lo que hace anthony hopkins de verdad requiere tres toneladas tres toneladas de talento y que en realidad aparece muy poco tiempo a nivel éste y realmente no es o sea no se va como por el slasher salvo la escena que es como de allá ahorita ya va a empezar a comer gente que es cuando pues está en esta prisión en esta prisión vip y eso es como el momento más sangriento de la película realmente aparte está filmado con maestría con la combinación de la música clásica y de repente mete la partitura de howard short y vuelve a la música clásica a mí la verdad la dirección me parece sumamente fina una dirección donde jonathan de no no quiere mostrarse pues es es lo soluciona de maneras bastante bastante sencillas no está haciendo grandes movimientos de cámara no está haciendo tomas grandilocuentes es lo que les digo casi es o sea cuando están ellos juntos es close up close up close up hay una parte muy padre donde tiene la cámara a la verga que es esto me viene a asesinar esta madre una avispa este tiene la cámara todo el tiempo afuera de la celda y de repente la cámara ya está adentro puta madre eso a mí me me generaba escasor o sea sobre todo jugando con la expectativa de o sea esta cosa que siempre tiene como de estar resolviendo y abriendo cosas y hacerlo como de forma lenta o sea la película juega como mucho con eso cuando abren como el cuerpo de la víctima cuando clarice descubre como la cabeza que está en formol o sea todo eso como obviamente de un director como muy pero con mucha fineza o sea no es un director que se que dice vean lo que hago vean la manera en que lo resolví no es como de clávate la historia papi por eso la segunda hora corre así o sea los momentos de detención para papá 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 de verdad están hechos este con una maestría que pocas veces puedes ver jonathan de la verdad es que un director que no entregó tantas películas chingonas pero pues las que entregó hicieron bastante 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 ruido a mí por ejemplo si me atrapó o sea yo no recordaba la secuencia inicial o sea a mí me encantó hasta la tipografía porque muchas veces la secuencia inicial la secuencia de créditos establece el tono de la película pero justo verla ella correr en un bosque o sea y que es como parte del de un poco del misterio de clarice era clarice expondrá los miedos para resolver sus propios miedos para resolver este caso y le abrirá como su mente al doctor Hannibal Lecter y justo la vemos corriendo en este bosque que es un poquito la confesión que le hace acerca de lo que le da el título a la película entonces eso o sea ya de entrada pues si es una forma como muy fácil de guiar bueno vamos a ir recorriendo con este personaje todo como todo lo que va a pasar y como y es como muy claro el conflicto desde el principio eso también o sea no porque sea como tan claro el conflicto desde el principio se vuelve predecible o se vuelve aburrida o se vuelve como no sé a todos nos va a la película si te genera mucho suspenso en como muchos niveles ahora cinematográficamente en cuanto a yo cómo construyes un personaje como Hannibal Lecter yo 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 en 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 mis clases con un experto no no pero espérame en en mis clases de presión cinematográfica yo siempre hablaba de la presentación de Hannibal Lecter al de buenos días no esa no es la presentación o sea cuando dice buenos días claras o sea el personaje se presenta sin verlo o sea se habla de él que es lo que yo le decía a mis alumnos la manera de conocer los personajes lo que hace lo que dice y lo que hablan de él y este es un perfecto ejemplo porque vamos caminando y él va diciendo güey cuidado porque hizo esto hizo el otro y y cada vez vamos en esta metáfora exquisita de descender de descendiendo más y los las luces rojas se van haciendo más intensas no y entonces el güey hizo no sé qué y le arrancó no sé qué y entonces no te acerques te puse una sillita eh no toques no le digas no y entonces tú dices verga güey y cuando llega a estas espaldas güey sí verga que 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 voy a conocer güey es el personaje más molesto el del doctor Chilton que trae una fotografía de la de la enfermera no sé qué que le quitó la de por qué trae una foto de la chava a la que le quitaron la cara es como de no porque aparte se ve que para el doctor Chilton es fascinante a nivel sí por eso no está tan mal que Hannibal se salga con la suya porque sabemos que vivir detrás de de ese que es como el personaje nefasto que está igual de sádico o sea el tipo aprovechado este carcelero que es igual de sádico que la persona que tiene o peor sí porque se sienta ahí lo amarra y se siente al otro no tú me vas a dar no sé qué bueno sí chingón sí sí pero no sé si no sé si por eso dejamos tenemos que dejarlo afuera sí no come gente pero digamos maneja esos niveles de sadismo pero observar la manera en que se presente y de repente vas pasas un asesino pasas otro te van gritando cosas sí dices le grita hasta acá puede doler tu panocha cabrana y dices verga y todavía no llegamos al al final y llegamos al final y es una violencia contenida buenos días clavis verga o sea ese es esto fue lo que me mandaron la manera más maravillosa que yo tengo recuerdo de presentar un personaje con esta con esta violencia no tan emblemático y repito nosotros somos el personaje estéril todo lo estamos viendo a partir de este que nosotros somos los que estamos atrás de ese vidrio por eso cuando de repente en la cámara está el otro lado del vidrio dices puta madre no 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 sácame de aquí cabrón sácame de aquí güey y cuando dice este yo prometo no me buscas yo no te busco y tú como espectador dices dile que sí pendeja no mames nosotros somos tú güey o sea por favor dile 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 que no o sea ya con su placa ella dice ah pues voy voy a importe ese tipo de cosas me parecen de verdad de verdad magistrales y creo que el único personaje que a mí se me sale de tonos creo que es el doctor chilton porque de repente si está como en muy en malo todos los demás están muy contenidos incluso a nivel de la más corrupto que malo o sea él él buscaba pero a mí no me gusta creo que sí sí está un poco demasiado arriba a comparación de la actuación de los demás de los demás personajes por esto que hay mal no termina cayente gordo pero no sé si sea no sé si sea raíz de eso pero aníbal incluso está contenido aníbal o sea por eso es una actuación tan tan maravillosa porque es de una violencia contenida y el doctor chilton se lo saca se descaga con su persona el actor dice bueno démosle así scott glenn también es un tipo que tú lo ves y dices ahí hay algo o sea se ve se ve raro se ve demasiado demasiado reacio este que si tiene como muestras o sea digamos tiene este tono condescendiente con claris pero así tiene estas muestras como de admiración de paternalismo de o sea hay una tensión sexual bueno ligera pero muy como que él él no está no puede con él con el asesino no lo está agarrando no sabe qué hacer no quiere ir a decirle aníbal écter ayúdame y por eso manda y por eso la manda de avanzada porque él ya está derrotado o sea ya hay muchas mujeres hay muchas que están ahora la hija de una senadora entonces manda ya claris para que yo pero yo insisto yo no yo no veo tensión sexual en ningún lado que te vamos a ser uno no no es que yo veo que muchos quieren sexualizar a claris pero ella no permite nada si ella me encanta porque yo la veo muy muy asexual es más en el momento y ya si tiene cuenta de una lectura en el momento que la veo más despierta más vivaracha es cuando está con la amiga entonces no sé si esto sea como un pequeño disimulo de que en realidad es hasta lesbiana o beto a saber pero realmente con los hombres es como pero como ella dice era un mundo de hombres o sea totalmente rodeada de hombres que ni siquiera la valoraban y desea es porque mandaron esta el mismo aníbal écter dice me mandaron esta esto es lo que me mandaron para para que para que les ayude que pasa pero en scotland entonces personas contienda en el clavo tú como ves que el silencio los inocentes a 30 años de su estreno sigue sigue partiendo madres pues si yo creo que como pieza de arte cinematográfico sí más no ya como como pieza de pues de cine de asesinos seriales yo creo que ha habido películas más poderosas ok pero pienso en 7 por ejemplo a semenes es bastante bastante poderosa pero si me parece que lo que dice esto es la construcción de los personajes de aníbal de clarís tal vez si hay algunos momentos de la película sobre todo al principio en los que necesitas un poco de contexto de lo anterior de de crafford y de graham cuando capturan a aníbal écter eso pudiera estar ahí como como un pendiente pero si me parece que como como pieza de arte cinematográfico pues sigue siendo yemática pero también lo que decía gabi muy al principio no de repente ya en las películas de asesinos seriales ya no gustan o ya no sorprenden pues por la época vamos a ver ahora una película de ted bondi cuando sabes que hay peores asesinos seriales y lo que comentaste todo hace rato en los 90 el consejo el tema de los asesinos seriales era recientemente nos metíamos a lo desconocido y nos daba miedo había una clasificación llegaba un momento en que en que decían todavía no es considerado ser sino serial no hasta que cumple ciertos requisitos porque de hecho yo ahora creo que ni siquiera el asesino en serie es el peor villano de la vida real creo que hay delincuentes peores que los asesinos seriales y ahorita vivimos una época de narcos pues yo hablo de los encerradores por ejemplo o sea la sesión en serie te secuestra te mata y pues ya no a lo mejor después de matarte te come te viola y ya pero bueno pues ya estás o antes o antes pero pero al final de cuentas pues vas a morir en unas horas el encerrador te va te va a secuestar obviamente te va a encerrar en el sótano y te va a tener ahí 20 años ha habido como tres casos cada que quieras va a bajar a violarte hay una serie cómica de la película de como de bedroom yo creo que ellos son peores que los asesinos seriales porque ellos te están sometiendo ellos tienen menos humanidad y si y si al principio ya bueno evidentemente tenía este gran interés por el personaje del asesino en serie como como muestra de la maldad humana en su máximo esplendor pero después cuando comencé a leer casos de encerradores me parecen mucho peores ahora en los asesinos seriales quieren ser atrapados o no quieren ser atrapados porque también hay un mito sobre eso de que no quieren ser reconocidos por bueno mira si a ti te gusta mucho algo quieres dejar de hacerlo entonces la sesión en serie es igual a la sesión en serie disfruta mucho todo lo que tiene que ver con el con el ritual del homicidio porque no solamente el homicidio como tales todo el ritual y toda la fantasía que viene detrás y lo disfruta lo va desarrollando lo va perfeccionando y hay ejemplos de películas de encerradores en la serie de sí comedia sí pues está bueno por eso era los encerran por otro motivo no no la serie está así claro la de que tiene el niño y eso está muy la de kilvino kilco se va a estar sin aparecer esas las encierran porque yo les mienten diciendo que hubo una guerra nuclear y lo que incluso de rum de rum no es la que decían no es de ver más de rum pero realmente no está del niño que quedan que se quedan y que ya se ve que iba a encerrar a otro niño y y que y que me parece que que no muestra no todavía el grado de maldad que puede tener un encerrado porque todavía más o menos lo trataba bueno sí pues ahí tienen amigos guionistas mexicanos ahí está la siguiente las siguientes películas de terror o sea ya ya agotamos ya agotamos el tema de los cienos cereales ya ya no nos es tan desconocido ya no nos da tanto miedo pues ahora vienen los los encerrados también ya se agotaron a los zombies entonces vienen los encerradores pues yo la pasé poca madre lo disfruté lo disfruté muchísimo este jam que no sea la última vez que vengas pues me gustaría mucho estar continuamente por aquí eso este muerto sigan su instinto chavos no dejen que se los roben este es el mensaje de la película sigan su instinto y que no les digan tú estudia esto estudia aquello no tú estudia lo que tu instinto te diga y así como rory sigue su instinto eso gabi está cumpliendo su sueño digo rory dije gabi también porque te va a presentar tú despídete me gustó mucho estar en el programa sí con el silencio de los ciencias con el silencio de los ciencias bueno bandita este nos vemos la próxima semana de aquí en adelante ya les voy a ir diciendo qué película es para la siguiente semana y mejor no lo digas porque luego no la producción y la siguiente semana apocalipsis no cámara nos vemos